a la isla calavera hola a todos jugadores en este vídeo vamos a ver una partida de isla calavera vais a ver cómo se juega bien a nivel pero muy paquete y con esto es con lo que se juega el sueldo me plantas tienen 200 200 no me la quiero jugar aquí tenemos una monitos 3 espadas 2 y una 3 300, escúchame, esto que es una competición es ranked se la juegan un poco 2 calaveras 2 calaveras que basura de tiradas venía a jugar, toma a 100 puntos esto es otra cosa ya está son 400, 500, 600 600 600 y 200 muy bien nada, digo yo que los monos que los monos ¿lo estás sumando? los monos para los diamantes 100, 200, 300, 400 lo voy a dejar así 4 más 3, 700 lo roto los monos los periquitos donde está afuera Trescientos, dos loros, bueno, no está mal, voy a tirar esta. ¿Te quedas así? Voy a tirar. No, voy a tirar estos tres. Voy a tirar estos dos. Bien, sí. Madre mía, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 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 Ocho y ocho, dieciséis. Necesito tres espadiquis, tres espaditas, tututututu y una chava. Como una tirada buena que te sale. Eso es. ¡Guau! Cuántos puntos, eh, Karim. ¿No quieres quedarte así? Tienes una. Oh, qué suerte, madre mía. ¿Qué haces? Ah, son tres, es verdad. ¿Qué haces? Una jelipollas. ¡Oh! ¡Un polo calazo! Una carabélica ahí. No es posible, tío. Esto no es posible. ¡Ah! De doscientos, doscientos. Esa es buena. Para ti. No, está para ti. De momento... Sí, la voy a tirar. Ah, porra, sí. ¡Ha vuelto! La dejo así. Dos, tres, cuatro y una cinco. Quieno puntos. Quieno y seis. Cinco y seis, uno. Dos mil y cinco. Y moneda. ¿Es a seis mil o a ocho mil? El pro es a ocho. Pero que era siete, tío. El normal es a seis y el otro es a ocho. A seis. ¿En serio? Seis mil, ¿no? Sí. Tu parejicas. A ver, sí. Tu parejicas de mierda. Todo, literal. ¡Buena, Gary! ¡Ah! A mí me gustan esas tiradas. ¿Te gusta que no te toquen a ti, no? El cofre del tesoro. Tesoro, tesoro. Aquí tenemos dos diamantes. Que es lo que hay normalmente en los tesoros. Voy a meter esto. A ver, nunca se sabe. Vale. Voy a sacar los tres loros. ¿Tres tres puntos? Cuatro cientos. Cuatro cientos. Ya sabía. Ya lo sabía. Ya sabía, pues. El diamante sí o monedas. Estoy hindo a moverte en música. Tres monedas. 5 y 5 son 10, 1.000, 1.300, 1.400, 1.400, ¿qué hace? ¿Me supera ya con eso o no? 1.400 más 1.200 son 1.600 y tú llevas 2.500, me supera por 1.000. Y calabresas. Ahora voy a hacer la calabra. No, estás en la mierda. No. Jolines. Se me han acabado los comodinos. Mira, ahora me saco esto, me tiene que ver si le hay una carta de miel. ¡Joder! 고것 de comentario. Te gustan referrals. Y ahora lo que avete... Niña! Te la juegas, ¿eh? Sí. Then I need to have dated 800. 800, ¿no? 6, 7, 8, 7 800, 7, 6, 7 Me quedan 100 pavos O más Ahí estamos No, loco Nos vamos a Isla Calavera Para acompañarme en este viaje Tan bonito 500 Menos 500 1,900 Y tú llevas 4 rondas ya con 2,500 Entonces no te preocupes ¿Quieres irte de viaje? No Toma Todo bueno, eh Todo bueno Están notados cargados De pasión Pero con un cofre No te la puedes no ocupar Eh, bien Eh, doble o nada? Doble No, doble o doble Nada es si sacas 3 calaveras No, doble o nada Ojo, ojo Esa es tan mala, eh 5 pajaritos 5 pajaritos 500 tengo ahí 500 que son mil Ya No, que va a ser que sí No, es que Da igual 400 400 Y 200 600 800 800 800 800 800 2.700 Doble o nada Doble o nada Ya, que es como sea Salió moros Esto no vale nada Esto tiramos Uff 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 Monos Monedas Son monos y el oro ¿Qué son? Mil Sí Mil Y 800 Y 800 Y 500 más Porque ninguna te ha 1.800 Y que son dos más 1.800 2.800 2.800 2.800 Más 3.500 Son 6 Ya ganado Son 6.000 8 3.300 Tengo que tirar yo el último Sí 6.300 Ya me has ganado Y ahora con 2.700 Con 2.000 He puntuado 500 más Porque he puntuado con todos los dados Y como es pirata Todo al doble Si sacas todo llamaste Pero todo moneda No, no Ya ha habido Mira ahí A piñón 3, 4 y 5 5 y 3.200 A mitad Ha sido un ganador Indiscutible Infalible ¿Macarones? No, no No, no No Gustavo